¿Cuál es tu dulce mexicano favorito? El que has probado hasta ahora. Creo que no tiene un nombre específico, pero esta manzana que preparan con sal y polvo rojo y tamarindo, me encanta. Canción favorita de Frank Sinatra. Uy, el summer wind, el viento de verano. ¿Nos cantas un pedacito, por favor? The snow wind came blowing in from across the sea.